un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y lo que ustedes ven en el título de este vídeo no es una idea mía ni mucho menos o sea yo no soy como comentarista quien está suponiendo que en caso de que lo de teófimo y lo machenco no se concrete el boricua félix verdejo podría ser el hombre para enfrentar al ucraniano no lo digo yo ya lo ha declarado el propio equipo de los machenco a través de su representante que si teófimo no va pues ellos tendrían en cuenta félix verdejo el caso es que a pesar de que el propio teófimo lópez ayer mismo publicó un mensaje en twitter donde aclaró que la pelea iría y que todo lo que estaba pasando eran puras negociaciones y quienes no lo no lo vieran así eran unos tontos ese mensaje no es descabellado de su parte pues yo mismo dije que no podíamos descartar que lópez estuviera probando a aaron para negociar sin embargo lo que sabemos hasta ahora es que aaron no piensa ceder y como ya se conoce el viejo promotor ha dicho que esa suma ofrecida de millón punto dos es bastante alta para teófimo y que él no va a perder en este negocio sin puertas abiertas y sin circuito cerrado el manejador de teófimo mac water no ha culpado a top rand sino más bien considera que aaron tiene razón pero que su boxeador teófimo lópez también la tiene al considerar baja la oferta para esta pelea y que quien podría resolver el asunto sería la propia plataforma en este caso y es bien y no sé si se refiera a la inclusión de circuitos cerrados o de algún pago por evento pero repito parece que aaron se va a quedar en la oferta inicial por otra parte el equipo de lomachenko ha estado dispuesto a firmar el contrato y le ha sorprendido la decisión de teófimo última hora incluso los 3.2 millones para lomachenko no les han parecido a ellos tampoco una oferta tan correcta pero que lomachenko firmaría el contrato con tal de salir de esta pelea y repito sólo han estado esperando para afirmarlo independientemente de cómo venga según sus palabras incluso estuvo decidido según sus palabras afirmarlo del modo que fuera que llegaran los detalles pero ahora ha ocurrido esto el manager de lomachenko egis climas dijo que ellos hicieron todo lo posible para que el combate se concretara pero que la manera más fácil y sutil de rechazar una pelea es diciendo que no estás de acuerdo con una oferta y entonces ahora no está seguro de que el combate se concrete y que todo dependería del equipo de teófimo además han dicho que en caso de que todo se esfume y no se hiciera el combate están pensando en hacer una pelea próxima para lomachenko contra el puertorriqueño félix verdejo quien después de su derrota contra antonio lozada en el 2018 ha comenzado una nueva temporada tras cambiar drásticamente su equipo y ahora tras la guía de ismael salas en el aspecto técnico y ángel memo heredi en el físico ha ido mejorando hasta ser incluido en la clasificación de casi todos los organismos independientemente de que estén pensando en verdejo como una pelea de trámite ante la negativa de lópez sería una enorme oportunidad para el boricua por su parte otra cosa que nos hace pensar en que la pelea entre teófimo y lomachenko no se haga es la idea ya declarada del equipo de teófimo después del rechazo de la oferta de tal vez hacer una pelea de trámite antes de buscar a lomachenko el año que viene en medio de otras condiciones esto parece como que lo pensaron tarde no ahora bien si lomachenko está pensando en verdejo ante la frustración de su pelea con lópez y si también teófimo piensa en otra pelea para buscar al ucraniano después yo me pregunto por qué también teófimo no hacer esa pelea intermedia contra el propio verdejo creo que hasta sería más interesante que una de verdejo con lomachenko pienso yo sería una buena prueba para teófimo del modo que pudiera vencer a verdejo si es que lo vence pues repito verdejo no parece encontrarse en una repuntada de su carrera o sea si no hay pelea entre teófimo lópez y lomachenko ahora aparece el nombre de félix verdejo como oponente intermedio la gente de lomachenko lo ha dicho pero yo digo que por qué no teófimo contra verdejo también creo que esa sería mejor pues estaríamos hablando de dos pesos ligeros bien fuertes y grandes con características físicas similares si me dan a escoger una de las dos me voy por la de teófimo contra verdejo creo que sería más pareja en estos momentos muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo cristian casiani valencia quien nos sigue desde colombia al amigo alan reinier palacio que nos ve desde panamá y al amigo don lucas a los tres muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha